¿Te sientes deprimido? Haz esto. Escribe cartas de gratitud a al menos 3 personas cada semana. Después de 4 semanas tu depresión y ansiedad se reducirán significativamente. También te sentirás físicamente mejor. La gratitud tiene efectos antiinflamatorios comparables a los tratamientos farmacológicos. El impacto será aún mayor en el destinatario de tu carta. Si expresas gratitud a alguien en el trabajo será más prosocial y estará más comprometido al día siguiente. También experimentará un aumento de la hormona oxitocina fortaleciendo el vínculo contigo. Comienza ahora a escribir cartas de agradecimiento y cuéntame en los comentarios cómo te fue. Si crees que este mensaje puede tener un impacto positivo en tu equipo, compártelo.